Música ¿Por qué vienes a Simo? Bueno, principalmente para buscar nuevos clientes, promocionar nuestros productos y ampliar nuestro mercado nacional e internacionalmente. ¿Y qué esperas de esta feria? ¿Qué esperas de Simo? Bueno, sobre todo afluencia de públicos en que se cumplan los objetivos. ¿Y cómo ves el futuro de la moda flamenca? El futuro de la moda flamenca es inmejorable. De hecho, el flamenco hace poco se ha nombrado Patrimonio de la Humanidad. Entonces, le veo un futuro inmejorable. ¿Y las novedades que este año trae Isasimo? Bueno, este año las novedades son el zapato de cordones para baile flamenco, tipo antiguo. Está gustando mucho. Y sobre todo los zapatos bicolor, tricolor y mucho combinado de colores. Música 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 Música